Gran hermano, Camila Salva Walter Alfa ya no está en placa esta semana. Una nueva noche de tensión se vivió en la casa de gran hermano, ya que tras las nominaciones, la líder semanal debió elegir a uno de los cinco participantes nominados para salir de la placa y tener una semana más dentro de la casa. Camila ganó por primera vez el liderazgo y debió decidir entre participantes que se consideran muy fuertes afuera. Tras una larga espera, donde primero iba anunciando a quienes decidía dejar, Latancio mencionó los motivos de su elección y todos los jugadores escucharon atentamente. Una vez dichos, Santiago del Moro le pidió que diga el nombre y Camila eligió a Walter Alfa Santiago, con quien tiene una relación que hace duda a los televidentes y a sus compañeros dentro de la casa. Antes de decidir a quién salvaría, la participante fue nombrando uno a uno a quienes dejaría en placa. Siendo la poca o mucha afinidad su método de elección. Puesta a elegir a quién salvar entre los cinco nominados. Ariel, Alfa, Marcos, Nacho y Julieta, al primero que Camila decidió no rescatar de la placa y mandarlo directamente a la votación del público fue Nacho. Luego de unos minutos, el conductor volvió a ingresar a la casa y le pidió a la participante nuevamente el nombre de uno de los jugadores que dejaría en placa. La líder de la semana anunció que dejaba a Ariel en placa, aunque el participante fue su amigo desde el inicio. Ya que entraron juntos, la jugadora aseguró que consideraba que tenía muchos fanáticos afuera ya que había salido de todas las placas donde quedó nominado. El tercer participante que eligió a la rubia para seguir en juego, para sorpresa de muchos, fue Marcos. Si bien en más de una ocasión Camila aseguró que se siente atraída por el salteño. Esta vez consideró que salvarlo no sería una buena decisión y ante la pregunta de Santiago del Moro. Camila nombró al primo como uno de los que siguen peleando por no abandonar la casa este domingo. Finalmente, Camila nombró a la cuarta persona que deseaba dejar en placa. Si bien explicó que le costó mucho tomar la decisión ya que los querían mucho a ambos. Ya que la decisión final fue entre Alfa y Julieta, se inclinó más por uno de ellos. Tras varios minutos de suspenso, la tancio dejó en placa a Julieta Poggio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!